En el contrero hay un hombre llanero que como sin dinero es todo un caballero Han pasado varios años desde que te conocí He creído en tus palabras, fuiste hecha para mí Después de la intensa lluvia hoy el sol regresará Lo que ni nadie veía, no pudiste mirar Te perdí, te busqué y luego te encontré Mi esposa, mi todo, que se entere el cielo, que lo escuchen todos Convocando tus besos Aun siendo lo mismo, Señor, yo te pido Tenerla a mi lado y recuperar el tiempo perdido Impecable y ordenada, siempre dispuesta a servir Buena madre y gran amiga, eso eres para mí Días lujubres, dubiosos, un café y hacer bizcochos Lanzarina, bandereta, hablar mucho, llorar poco Te perdí, te perdí, te busqué y luego te encontré Mi escudo humano, mil lágrimas porque has derramado Pero yo por ti, alzaré mi voz Tu boca, tus besos Aun siendo lo mismo, Señor, yo te pido Tenerla a mi lado y recuperar el tiempo perdido En las aguas, en las aguas, en las aguas En las aguas yo pacté con Dios Que sería un hombre nuevo En las aguas yo pacté con Dios En las aguas yo pacté con Dios En el tiempo perdido No eres para mí, mientras cubres, dubiosos Un café y hacer bizcochos Una pantereta, todo arco Te perdí, te busqué Gracias por ver el video.